La función que tiene es que el horario es de 8 y media a 12, en donde ingresamos al club. La colonia cuenta de actividades tanto dentro del agua como fuera. Afuera son de acuerdo a la temática que tengamos, realizamos juegos. Por ejemplo hoy tuvimos un taller de reciclaje y las actividades dentro del agua son actividades con respecto a los estilos de nado. No es recreativo solamente, la idea nuestra y el objetivo nuestro es que los chicos hagan aprendiendo lo básico. Lo básico en algunos y en algo mejorando la técnica de los estilos que es de acuerdo al nivel que cada uno tenga. Gracias a Dios y gracias a la disposición de los padres y de los chicos estamos trabajando de la mejor manera. La actividad de hoy vinieron a dar un taller de reciclaje de parte de la municipalidad. En donde el taller, como me explicaban los profesores, es un taller diferente a lo demás. No era de charla, sino que a través de juego, mediante juego, enseñaron y pudieron lograr llegarle mejor al niño. En donde se vio, donde lo vi, que los chicos estuvieron muy metidos en las actividades que realizaron. Por ahí, como te lo dije, una actividad nueva a partir de juegos pudieron llegarle de la mejor manera. Principalmente el club es parte de mi vida, porque arranqué a patinar acá de chiquita, hace dos años que estoy dando patín. Este año me incorporé a la colonia y la verdad que me encanta ser parte de lo que es el club y poder aportar mi granito de arena para que la institución crezca. Y aparte que me encanta trabajar con chicos, así que muy contenta y me encanta seguir con la colonia por muchos años más. Patín, y mira, yo arranqué con muy poquitas nenas y este año ya tenemos 50. Ahora no arrancamos todavía las actividades, arrancamos en marzo, pero bien, va creciendo a poco, todo con mucho trabajo. Colaboración de los padres, obviamente de la comisión del club que aporta mucho y siempre nos da una mano y está al tanto de todo y muy presentes. El balance como institución, y le decimos gracias a los socios porque la verdad que han respondido, el balance fue bueno, más que bueno. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando, no solo para el verano, sino también para todo el año. La idea nuestra como institución es tener una cantidad de gente, más o menos entre 700 personas que vengan diariamente a la institución. Principalmente en el fútbol, que bueno, pudimos ascender a la A de la Rosarina y estamos tratando de priorizar lo que es la parte de básquet para ver si este año podemos ingresar de nuevo en la asociación y después, bueno, seguir creciendo como institución. Se está armando una cancha de hockey, cosa que hace un año que empezó hockey y nunca tuvo la institución hockey. Así que en los campos de deporte que tenemos en Montevideo y Campbell, estamos armando una cancha de hockey para que entrenen, a ver si podemos ingresar también en la Rosarina.